muy buenos días bienvenidos a mi canal las recetas de mi pita y que creen el día de hoy los voy a invitar para que me acompañen a grabar este vídeo vamos a realizar unos panquecitos de avena con amaranto y estoy segura que les van a gustar muchísimo yo ya tengo encendido el horno ya está precalentando y bueno pues los ingredientes que nosotros vamos a utilizar para preparar estos panquecitos son súper fáciles además de todo son muy muy fáciles de poder preparar así que qué les parece si me acompañan muchas gracias a mi lex castillo que nos está aquí acompañando y bueno vamos a comenzar entonces con el vídeo voy a voltear la cámara porque sé que no quieren verme sé que quieren ver la preparación me da mucho gusto saludarlos les mando muchos besos muchas gracias por acompañarnos y vamos a empezar con la receta sale a voltear entonces la cámara y vamos a empezar a preparar nuestros panquecitos para preparar estos deliciosos panquecitos de avena con amaranto vamos a utilizar una taza de harina de amaranto el amaranto que yo estoy utilizando es un sobre de harina de amaranto que ya viene preparado para hot cakes vienen un sobrecito así les he mostrado la caja en otros vídeos si no lo consiguen pueden utilizar sin ningún problema el amaranto que consiguen en las tiendas de materias polines también vamos a utilizar una taza de harina de avena si no tienen harina de avena pueden utilizar hojuelas de avena sin ningún problema yo estoy poniendo todos los ingredientes en la batidora pero también pueden ponerlos en el vaso de la licuadora esto es opcional yo voy a agregar una taza de harina perdón media taza de harina de trigo pero si ustedes quieren omitirla lo pueden hacer y pueden agregar ya sea más avena o más amaranto y agregar también una cucharada de polvo para hornear una taza de azúcar mascavado si tienen azúcar regular también pueden utilizarla porque no voy a agregar cuatro piezas de huevo están cuatro piezas de huevo y tengo por aquí vainilla voy a agregar una cucharada de vainilla voy a medir una taza de leche para poder agregarla y les repito si quieren utilizar únicamente avena únicamente amaranto o bien harina de trigo también voy a agregar una taza de aceite es aceite vegetal el que vamos a utilizar y vamos a comenzar a mezclar entonces ya tenemos aquí lista nuestra mezcla voy a quitarla ya de la batidora bueno pues ya una vez que nuestra mezcla se ha integrado les voy a repetir los ingredientes una taza de harina de amaranto una taza de harina de avena media taza de harina de trigo una taza de leche una taza de azúcar una taza de azúcar una cucharada de polvo para hornear y una cucharada de vainilla y cuatro piezas de huevo todo esto nosotros lo batimos pueden llevarlo también al vaso de la licuadora y como ven así es como queda nuestra mezcla yo ahora voy a llenar nuestros moldes donde vamos a preparar estos panecitos voy a volver a voltear la cámara estos son los moldes que yo voy a utilizar y los vamos a comenzar a llenar voy a poner entonces nuestra mezcla en los capacillos recuerden que ya tenemos el horno precalentándose voy a llenar hasta no vamos a llenar hasta el toque porque pues lógicamente estos panecitos pues van a esponjar le voy a ir llenando hasta ahí está bien y los vamos a llevar al horno por unos 20 minutos aproximadamente a 180 centígrados y pues una vez que estén listos estos panecitos los voy a mostrar para que vean como nos queda me llevo la bandeja una vez que estén listos regreso para mostrarles el resultado ya sacamos nuestros panecitos del horno ya nada más vamos a esperar a que se enfríen para que yo les pueda mostrar pero miren les voy a hacer así con el dedo y miren están súper súper esponjocitos así que bueno voy a esperar a que se enfríen yo puse un palillo cuando salió limpio vi que estaban listos vamos a esperar a que se enfríen para poder partir uno y vean lo suave y esponjosos que quedaron pues aquí ya tenemos listos nuestros panecitos la verdad es que quedaron muy ricos están muy muy esponjocitos y bueno pues nos salieron 24 panecitos con la cantidad de ingredientes que yo les estoy dando vamos a probar unos de los que hicimos en nuestra bandeja de corazón esta bandeja recuerden que nos la regaló armando de armando en tu cocina están calientes toda ella miren tampoco no están bien suavecitos están esponjocitos y están súper súper ricos así que anímense a preparar estos panecitos les van a gustar muchísimo espero que la receta les haya gustado que se animen a realizarla que compartan el video que se suscriban al canal nos dejen sus comentarios nos regalen un me gusta y nos vemos hasta la próxima receta recuerden que abajo en la cajita de información van a poder encontrar todos los ingredientes que utilizamos para esta receta si quieres conocerme un poquito más te invito a que te suscribas a mi canal de Lupita Luna es un canal donde no cocinamos pero que estaré compartiendo contigo algunos vlogs y paseos abajo en la cajita de información te voy a dejar el link para que nos visites y si te gusta el canal te suscribas muchas gracias y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!